hola y muy buenas a todos chavales soy corvo y estamos aquí en blind men muchísimas gracias a ratalaika game por la key y nada este es un platino super easy fácil para los amantes de los platinos que les gusta engordar su colección y yo lo traigo cinco minutitos una cosa así 7 es una aventura así gráfica a ver tienen más su tiempo yo ya lo jugaba en la ps vita y la verdad es que es más entretenido pero una vez sabiendo todos los pasos se hace una cosa de 5 o 7 minutos así que vamos a comenzar enseña la preferencia como tengo yo velocidad de texto a tope automático lectura automática a tope omitir texto ya leídos a todo y ya está vale así que nada voy a iniciar el vídeo espero que os guste y yo os dejo no voy a hablar porque ya os digo vamos a ir viéndolo hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y es un platino de 5 o 6 minutos, no sé cuánto habrá durar el video. Y no sale reflejado ahí todos los trofeos, pero bueno, es lo que queráis sacar un platino fácil, super fácil. Nos vemos, hasta luego.